Tratamos de colaborar en tiempo y forma con lo que ellos realmente necesitan. A veces la gente tiene mucha intención de ayudar, dona cosas a veces sin preguntar y por ahí caemos o caen en exceso de algunas cosas y en falta de otras cosas. Así es, el Rotary Internacional tiene unos delineamientos, qué tipo de ayudas son prioritarias, teniendo en cuenta la educación básica, cuidado de niños y madres, medio ambiente, pero como clubes independientes nuevamente, siendo clubes de una localidad, de una ciudad, incluso de un barrio, cada club tiene el poder de decidir oportunamente qué tipo de ayuda dar fuera de los delineamientos generales porque el aporte que Rotary hace debe ser el de ayuda de primera necesidad. Muchas veces no es andar colectando dinero, colectar monedas, no es la forma que trabajamos nosotros, sino que en una comisión directiva se analiza cuáles son las categorías de necesidades a las que nosotros podemos dar ayuda, en qué momento entonces lo hacemos de esa forma. Nos place mucho este tipo de actividad porque realmente estamos asistiendo a nuestros compañeros de trabajo en el servicio. Sabemos de la gran e importante actividad que este Cuerpo de Bomberos realiza, la comunidad es plenamente consciente de eso y una pequeña ayuda para que sigan fortaleciendo su trabajo, para que sigan realizando esa labor de primera que siempre lo hacen. Y por supuesto, esto no va a ser la primera ni la última. Nosotros siempre vamos a estar apoyando a esta institución tan noble y de servicio tan importante aquí en nuestra comunidad. Así es que este es un momento muy especial para nosotros como Rotary Club. Nos preguntó así qué necesitábamos y nos dijimos que necesitábamos dos cubiertas. Estamos necesitando cubiertas para nuestro vehículo, que tenemos muchos vehículos y hace falta ese. Y es muy bueno que ellos nos pregunten para ver qué necesitamos, porque a veces nos traen algo que no necesitan. O sea, siempre necesita, pero es prioridad alguna u otra cosa. ¿Estas dos cubiertas eran para uno de los hidrantes que estaban necesitando con emergencia? Sí, estas dos cubiertas son para uno de los camiones que tenemos allá en la segunda, que está ya pidiendo un poquito de socorro. Y ahora en este tiempo que estamos trabajando mucho, muchas cosas nos faltan, la pasada se recalentó los camiones. Increíble cómo se descomponen los camiones en el traqueteo de los incendios. Una oportunidad, un comentario de que el camión entra en el pastizal y el radiador chupa todas las hierbas. Y clanca el radiador y calienta. Y muchos choferes que no se dan cuenta o algo así, pero tratábamos de prever, por suerte, no pasó a mayor ninguno de los vehículos. Pero nos ocurrió con muchos. ¿También porque se van desgastando las distintas herramientas que utilizan con el uso y más ahora que tuvieron incendios muy grandes en San Juan de Paraná, entre otros, lo más reciente, entre otros lugares que estuvieron trabajando con muchísimos incendios en el último tiempo? Sí, en el último tiempo. Increíble todos los incendios que hay. Según la estadística, uno de los... En la época que más incendios pastizal hubo. Creo que en un día hubo 13 o 17 y en enero, en 20 días, hubo 151, un poco de incendios. Ya estamos acostumbrados todos los años a recibir siempre donaciones muy importantes, siempre herramientas de trabajo que nos son muy útiles. El día de hoy estamos recibiendo dos cubiertas para camión. Hay que aclarar también que estos camiones que nosotros tenemos son camiones de procedencia europea, o sea, usados allá, que las medidas no coinciden con las medidas estándar de cubiertas que tenemos para la venta acá en la zona. Entonces son cubiertas que cuesta un poco conseguir y que hay que rebuscarse para comprar. Como mencionó el presidente, desde los primeros días, desde el primero de enero hasta ayer, tuvimos casi 300 llamadas de servicio solamente en incendios pastizales. Eso implica también un desgaste de todos los vehículos, principalmente en cubiertas. Sabemos que la mayoría de estos incendios son en áreas suburbanas, donde los caminos no están en muy buen estado. Esto hace que se estropee fácilmente, sumado al calor también que hace que estas cubiertas pierdan su vida útil relativamente y va a ser muy útil principalmente para cuidar la seguridad de nuestros bomberos que están acudiendo todos los días al llamado. Entonces nuevamente agradecer, como les dije, casi 300 hasta ayer y hoy que pensamos que gracias a esta lluvia íbamos a tener ya un descanso, ya nos fuimos al otro extremo. Ahora en este momento tenemos camiones y personal trabajando en evacuación de personas con su vivienda inundada que no están pudiendo salir y todos están colaborando en eso.